Buenas noches a todos, gracias por acercarse acá a nuestro cuartel, tanto a los medios, a los vendedores, a la integrante de comisión. Hoy lo convocamos para hacer el lanzamiento de la rifa 2022, que ya está en la imposición de los vendedores y del cuartel a partir del lunes, para que todos los que desean adquirir y los que quieran seguir comprando, tengan la posibilidad de adquirir la rifa. Bueno, ¿cuáles van a ser las formas de pago, Gabriel, de esta rifa? Bien, este año decidimos dos formas de pago. Una, un pago especial, un pago anticipado, seis cuotas de 2.000, termina saliendo a 12.000 pesos anual, o si no, en nueve cuotas, todo comienza a partir de la última jugada de Quinela de Lotería de la Provincia de Abril, de nueve cuotas de 1.500. Después hay premios especiales que se compararon este año para todos. Cualquier de las formas de pago hay un sorteo especial que ahora lo vamos a comunicar. Bueno, ¿cuáles son los premios entonces? Más allá de la casa que todo el mundo ya sabe. Empezamos de los premios más chicos mensuales hasta el premio final. Los sorteos mensuales, hay el primer premio 50.000 pesos y el segundo 30.000 pesos, desde la jugada de abril hasta noviembre inclusive. Los que además sean socios de la institución, tienen un premio especial que es dos números de rifa más, o el primer premio y un número de rifa más. Este año, siempre para el sorteo especial que hacíamos de hasta seis cuotas, entregamos una orden de compra de X montos. Este año se decidió hacer un sorteo especial para todos los adquirientes de rifa, ya sea de pago especial o pago normal, que va a ser el 30 de junio, por una orden de compra del primer premio de 100.000 pesos y el segundo premio una orden de compra de 50.000 pesos. Es una novedad, algo que se implementó este año, siempre buscamos variantes para la rifa, y decidimos hacer un sorteo a los tres meses, ya que la gente participe de otro premio especial, aparte de mensual. Después, para el 30 de septiembre está el sorteo especial de todos aquellos que, como dije hoy, de seis cuotas de 2.000 pesos. Eso hay un sorteo especial de primer premio 300.000 pesos y segundo premio 200.000 pesos. Y después, sorteo final, primer premio de la casa, como venimos haciendo hace varios años, gracias a Dios podemos seguir cumpliendo con ese premio que es el deseo de la mayoría de los adquirientes de la rifa, cumpliendo un sueño. Y después, el segundo premio es 400.000 pesos, el tercer premio 250.000, el tercer premio 150.000 y el cuarto premio 100.000 pesos. Esos serían todos los premios de esta rifa. Gabriel, bueno, ¿de qué manera pueden adquirir las rifas, más allá de poder acercarse, como siempre, al cuartel? Mira, hoy se convocó también a todos los vendedores que podían participar. Hay una buena cantidad de vendedores de última, como siempre decimos, si no conoce a nadie de los que andan siempre vendiendo rifa, llaman al número del cuartel o se acercan a la secretaría, donde está Verónica que los pueda atender y comunicarle con algún vendedor para que lo vaya a visitar. Pero si no conoce a nadie de los vendedores, que se acerquen al cuartel, los llamen al cuartel, tomamos nota y devolvemos el llamado o lo visitará alguien. ¿En cuanto a las redes sociales que tienen los bomberos, son las redes oficiales? Sí, también hay veces nuestro encargado de prensa recepcionan muchas veces gente que escribe en Instagram o Facebook, de bomberos voluntarios alto, y ellos mismos después cuando tienen alguna solicitud o alguien que pregunta por la rifa, precio o condiciones, nos acercan el número y después desde secretaría se envíe a alguien que lo contacte y pueda hacer la compra de la rifa. Con cualquier alternativa, viene bien redes sociales, personalmente, o contacto, amigos, conocidos de bomberos, los mismos bomberos, de comisión, lo que sea, siempre agotamos toda la instancia para que pueda acercarle una rifa y la puedan comprar. Bueno, muchas gracias a todos. ¡Gracias!